Y el Tribunal Oral Penal número 26 comenzó a realizar la etapa de definiciones en el segundo juicio en que se investiga la muerte de nuestra colega, amiga, Débora Pérez Volpine. Está la etapa de alegatos por mala práctica médica. Y bueno, ya hicieron los alegatos la fiscalía y la querella. Ya pidieron condenas de hasta tres años de prisión, en tanto que la defensa le tocará el turno el próximo miércoles. Vamos a hablar justamente con el abogado de la familia de Débora. Vamos a hablar con el doctor Diego Pirota, que cada vez que lo hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por atendernos, doctor. ¿Ya votó? No, gracias a vos. Sí, 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 tempranito. Bueno, hay que volver a casa y arrancar las tareas de un domingo. Me parece muy bien. Bueno, doctor, le tocó el turno de los alegatos de Débora, el hecho ocurrido allá por el 2018, el mes de febrero del 2018, en donde ingresó por un simple estudio médico y nunca más salió del hospital de la Clínica La Trinidad. ¿Cómo está viendo y cómo está terminando este segundo juicio oral? Mirá, a vos lo describiste recién. Entró con hacerse un simple estudio y no salió nunca más. Desde que salió el médico que hizo el estudio y la médica que hicieron, la anestesista, o sea, desde el momento de la muerte de Débora, que salieron del quirófano, desde ese momento en adelante, este juicio en el que hicimos los alegatos está investigando todo lo que hizo el director médico de la clínica a partir del momento ese en adelante para encubrir la muerte de Débora. Nosotros, desde ese momento, no fue a lo que pasó a la semana, no, no. Pero él llegó a la clínica, se enteró lo que había pasado e inmediatamente comenzó a realizar todas las maniobras tendientes a encubrir la muerte. En el alegato lo que pudimos hacer es exponer toda esta situación, exponer toda la prueba, la que ya existió cuando se investigó la muerte de Débora, la que se sumó en este nuevo juicio, valorarla, pedir la pena, pedimos tres años de pena más diez años de inhabilitación como director médico de la clínica, lo mismo pidió la fiscal, pero ahora ya con la tranquilidad de que la prueba estaba en el expediente, siempre estuvo, la pudimos valorar, la pudimos explicar, le pudimos explicar al presidente del tribunal todas las circunstancias que rodearon a la muerte de Débora y lo que este señor planificó mientras decía a la familia no sabemos qué pasó, hay incertidumbre, vamos a poner la clínica a disposición, somos una clínica de primer nivel que tenemos y cumplimos con todos los protocolos, estas son todas las cuestiones que están en la causa. A los medios de comunicación salió a decirle, en ON, Débora tenía una patología preexistente, tenía un cuadro clínico complejo, tenía hepatitis, lo describió de esa manera, y por otro lado ahora sabemos y se los pusimos al tribunal todo lo que este señor desde ese mismo momento que comunicaba esto iba haciendo en el expediente para que la justicia nunca sepa que la responsabilidad era pura y exclusivamente de los dos profesionales intervinientes por su mala práctica. La tranquilidad de la familia de haber podido exponer todo esto y ahora es la justicia la que tendrá que resolverlo, lógicamente. ¿Quedaron conformes en el primer juicio? Recordemos a los oyentes que se condenó al endoscopista a tres años de prisión y también por inhabilitación. Ahora la instrumentadora es la que está sentada en el banquillo de los acusados junto con el director de la clínica del sanatorio, la Trinidad, Martín Gano es, ¿no? Sí, nosotros en aquel juicio, ¿en qué quedamos conformes? La familia se quedó tranquila que ya no es más la discusión de que Débora se murió por su culpa. ¿Por qué? Porque Martín Gano nos decía, Débora se murió porque ella estaba enferma, no porque hicimos nada más. Bueno, eso no se discutió más porque el tribunal determinó que había un médico que era responsable, pero dijo que era 100% responsable. Y nosotros siempre entendimos que eran repartidas las responsabilidades y que eran dos los médicos que hicieron mal las cosas. Y por eso, igual que la fiscalía de aquel juicio, pedimos la condena para la anestesista también. Precisamente por el accionar de Martín Gano, que en eso fue absolutamente eficiente, logró encubrir a la anestesista. Él en este juicio, justamente una parte de las maniobras de encubrimiento que se le imputan fue haber logrado, como lo logró, la absolución de una médica cuando él sabía desde el momento de la muerte de Débora que esa médica era igual de responsable que el que terminó condenado. En otras palabras, un solo médico se llevó toda la responsabilidad cuando era de dos, era compartida. Por Martín Gano pasó eso y por eso ahora pedimos la acusación, porque encubrió a los dos, en un caso lo pudo lograr, en el otro no. Por eso hubo una sola condena. Sin embargo, uno de los abogados defensores ya adelantó que va a pedir la absolución de su cliente porque consideró que no cometió ningún delito por parte de él. Sí, tiene derecho realmente a hacerlo. Entiendo yo, si fuese el abogado, que diría no voy a pedir que lo condenen a mi cliente de ninguna manera. Entiendo la labor del profesional y seguramente debe estar trabajando en este momento para tratar de contestar todos los argumentos que tanto nosotros como la fiscalía pusimos. El problema y la dificultad que va a tener es que está la prueba del expediente, que no es interpretable ni por ese abogado, ni por mí, ni por vos. Lo va a interpretar el juez y esa prueba existe. Es tapar el sol con la mano. Entender, como por ejemplo lo sostiene el abogado de la defensa, que Martín Gano no fue, para no entrar en detalles del juicio, pero que no fue quien aportó a la justicia un instrumental que estaba adulterado, que no funcionaba el endoscopio, que no lo cambiaron, o todo lo que la justicia le imputó, porque Marcelo, acordate que la denuncia esta la hizo un propio tribunal oral, no fuimos nosotros. Ya ese tribunal entendió que Martín Gano había cometido un encubrimiento y que había que investigarlo. La prueba es demasiado contundente. Por ejemplo, el abogado sostiene que Martín Gano no entregó ese equipamiento, que nunca negaron que sea un equipamiento trucho, entrado de contrabando, sin autorización de la ANAD, bueno, todo lo que en la causa está aprobado. No niegan eso. Lo que dicen es, yo no fui. Fue el doctor fulano de tal y le echan la culpa a un jefe de un servicio, a un empleado llamado López Laplaz, un médico. O sea, toda la defensa del director médico de la clínica es, yo no fui el que cometió el delito. En todo caso, lo cometió el médico que estaba a cargo del servicio. Bueno, la realidad es que aunque haga esa canallada, porque no es cierto que otro médico sea responsable de ser y ese acto de cobardía, lo cierto es que en la causa, el acta de allanamiento, donde está acreditada la entrega del equipo, la firmó él, y está toda la evidencia en la causa que el delito lo cometió él, no otro. Fíjate lo que te estoy diciendo, no estamos discutiendo si hubo o no delito. Él lo que trata de decir es, yo no fui, fue otro. ¿Entendés? Todo eso te digo que no importa lo que sostengan, la prueba está ahí, no se van a escapar a ningún lado. O sea, la justicia los vio, los conoce, los expusimos el otro día en el alegato, habrá que contar los años de pena que le den. El miércoles es el alegato de la defensa, después vendrán las últimas palabras y finalmente el veredicto. ¿Para cuándo? Eso es algo, la verdad que es algo que le criticamos al tribunal mucho y con bastante demencia el miércoles pasado, porque no entendemos lo absurdo de que todo esto se esté pasando en el tiempo y estos tiempos que también le están dando la defensa para seguir dilatando la cuestión. Todo esto tendría que haber terminado el miércoles pasado. Ahora no sabemos cuándo termina. Yo calculo que en el transcurso de este mes terminará, pero es algo que ya la familia no aguanta más. Ya está, estábamos todos esperando que terminen los alegatos este miércoles y el miércoles que viene que se pueda dictar sentencia. El tribunal tiene esta postura de ir con estos pasos tan cansinos. Bueno, los respetaremos porque lógicamente son ellos quienes los disponen, pero calculo que en el transcurso de un mes estará esta sentencia. Diego Pilota, gracias como siempre. Buen domingo y bueno, disfrute de este día de la democracia. 40 años de democracia y votando. Sí, no es poco, no es poco para nada. Te mando un gran abrazo y gracias a vos. Gracias.